¡Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor! ¡Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor! ¡Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos! Ni entra por la senda de los pecadores Ni se sienta en la reunión de los cínicos Sino que su gozo es la ley del Señor y medita su lenoche y día. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas y cuánto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor no así los impíos, no así serán paja que arrebata el viento porque el Señor protege el camino de los justos pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!